Bueno, y para hablar de la situación que se vive en nuestro país con personas intentando viajar a distintas regiones de manera ilegal, vamos a conversar con la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, quien maneja estos temas y es vocera del Estado para este tipo de problemas. ¿Cómo está, Ministra? Bienvenida. Muy buenos días, Alejandra. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, quería preguntarle primero lo más reciente. Este grupo de personas que fue intervenida en un bus interprovincial durante la madrugada pretendiendo trasladarse a otra región, ¿qué va a suceder con estos buses interprovinciales que ya están cobrándole a las personas pasajes bajo el engaño de que van a poder llegar a su lugar de origen? Bueno, lo que les tenemos que decir a las personas y que todo el mundo esté informado es que el traslado interprovincial todavía no se ha perturado, no se dejen engañar. O sea, como en muchos casos hay gente estafadora que les promete llevarlos a su destino. Hemos escuchado algunos casos de gente que los trata de trasladar, permite que las personas o hace que las personas se bajen en los peajes para no ser controlados, ofreciéndoles que les van a recoger un poco más adelante y después los dejan tirados. Y estos casos donde hacen que la gente les pague el pasaje, les ofrecen el traslado, y eso no está permitido. O sea, no estamos en un momento de la pandemia, y eso es lo que tenemos que recordar todos y todas, que este es un tema de salud. Y en este momento, de acuerdo al análisis que se tiene con la salud, todavía no estamos aperturando los viajes interprovinciales, porque estamos todavía controlando la pandemia en los diferentes lugares, y eso es parte del proceso. Entonces, les pedimos a las personas que por favor respeten las reglas que se han puesto y no se dejen engañar. Sabemos que hay necesidad, sabemos que hay en muchos casos desesperación, porque han perdido la posibilidad de alimentarse o el techo. Pero por favor acérquense, tenemos albergues en el Estado, estamos ofreciéndoles ayuda. No traten de hacerlo por su cuenta, porque eso los pone en riesgo a ellos y a otras personas también. Y hemos visto, por ejemplo, a cerca de 400 personas durmiendo en la calle, buscando regresar a Ancash, y piden, Ancash no es una de las regiones que tiene en estos momentos impedimento de traslado por una situación de desborde de COVID-19, piden que se les haga la prueba para poder ser trasladados. ¿Qué va a suceder con ellos? Sí, justamente anoche yo he recibido el reporte de que estas personas que estaban tratando de trasladarse a Ancash ya han ingresado a uno de los albergues que tenemos nosotros, y el procedimiento ahí es rápido. O sea, nosotros recibimos a las personas, notificamos al gobierno regional, el gobierno regional establece si es que puede hacer la cuarentena de las personas en su región o prefiere que la cuarentena de las personas se haga en la región de Lima. Dependiendo de esa decisión, las personas hacen la prueba rápida y se van a la región, o pasan la prueba rápida y se van a la región a pasar la cuarentena ahí, porque es muy importante, la prueba rápida debe estar asociada a una cuarentena, o empiezan a hacer la cuarentena aquí de 14 días, al final pasan su prueba rápida y luego retornan ya a su casa, ya no van a otra cuarentena en la región. Entonces, con estas personas que han ingresado, lo que estamos haciendo es registrar a todas las personas, notificar al gobierno regional e iniciar el proceso de coordinación. Lo importante es que el traslado para las personas sea ordenado y seguro. Y mientras esperan ese proceso de traslado, puedan tener alimentación y alojamiento, un lugar donde dormir, donde descansar, no tener que hacerlo en la carretera, no tener que hacerlo tirados en la calle y tener alimentación. Y eso como gobierno es una preocupación constante para nosotros. Claro. Y tenemos otros casos de personas que fueron llevadas a un albergue, en este caso Chaclacayo, que están protagonizando protestas porque dicen que tienen más de 40 días en cuarentena y ya ellos esperarían que les tocaba un traslado a su región, en este caso Loreto. ¿Por qué no se está dando ese traslado? A ver, efectivamente, el procedimiento que yo he descrito es el procedimiento normal, el habitual que seguimos con las personas. Lamentablemente, en este momento, hay cuatro regiones en el país sobre las cuales el Ministerio de Salud estableció una alerta epidemiológica. ¿Qué significa esto? El Ministerio de Salud hizo el análisis y determinó que en estas cuatro regiones no hay condiciones para poder hacer traslados en este momento por la naturaleza de la expansión de la pandemia. Son Tumbes, Piura, Lambayeque y Loreto. Entonces, por más que una persona haya cumplido sus 14 días de cuarentena, por más que el gobierno regional quiera recibirlo, si hayan condiciones para trasladarlos de logística, el tema de la salud es lo que nosotros estamos cuidando. Y esto es un análisis que el Ministerio de Salud hace y va haciendo día con día. Entonces, desde que se emitió la alerta epidemiológica en el mes de mayo, hasta ahora, el Ministerio de Salud considera que no hay las condiciones. Sin embargo, esto es un análisis, como digo, muy dinámico, y el Ministerio todos los días analiza cómo va la evolución de la pandemia en cada región. Entonces, inmediatamente se evalúen las condiciones y se determine que ya podrían las personas retornar por un tema de salud. Se va a hacer. Pero en este momento, el riesgo de contagio para las personas que viajan a esas regiones es sumamente alto, porque son regiones, hemos visto en Loreto todos, la situación de los hospitales, la situación de las personas, la cantidad de gente que está contagiada. Entonces, por esa razón, es que no es, desde el punto de vista de la salud, aceptable que las personas puedan viajar a la región de Loreto. Entendemos la desesperación, la angustia, que la gente quiera retornar. Pero justamente por eso mismo, en estas condiciones difíciles, es donde tenemos que tomar las decisiones basadas en la información de salud, porque estamos enfrentando una pandemia. Mientras tanto, a las personas les aseguramos, y lo tienen. O sea, tienen un cuarto donde dormir, un baño donde asearse, tienen comida caliente, desayuno, almuerzo, cena, tienen atención médica, acompañamiento para los niños, las niñas que están pudiendo desarrollar las clases de aprendizaje. A veces lo que falta, ministra, es paciencia, ¿verdad? Entonces hay que retomar ese llamado. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bien, ya lo saben, hay cuatro regiones a las que no se va a realizar traslados de ninguna manera, y para los demás pueden acercarse al gobierno, para que puedan proveerles de albergue y un procedimiento para regresar a sus regiones.